Como humano, como artista, uno nunca debe de cambiar para complacer a nadie. Yo creo que nuestra obligación como ser humano, como artista, es quizás mejorar, madurar, evolucionar, crecer, pero nunca cambiar. Y como dije, menos para complacer a nadie. Yo podría hacer unas canciones más lobotomizadas, de te quiero, baby, y así. Y quizás tendría más gente, quizás tendría más dinero, pero yo estaría ahí cantándoles con desprecio a los que me estuvieran haciendo millonarios, sinceramente. Entonces yo mejor me quedo con ustedes. A veces se llaman los lindos. Yo sé que me escuchas, vuelo por el tiempo tripulando mi voz. Pero no te veo, pero no te veo. Cierro la mirada, frente a multitudes que ni saben que estoy, para adivinarte, para adivinarte. No te busco a coros, solo laberintos traza mi corazón. Para que me encuentres, para que me encuentres. Hoy sin falsos verbos, suelen ir seguidos de la desilusión. Voy mejor desnudo, voy mejor desnudo. Lejos de la fama y la gordura, exagero mi libertad, un privilegio que me doy. Dicen los consejos, que le baje un poco, que no sea tan yo, para seducirte, para seducirte. Más, ya si te tengo, te desgraciaré con tanta falsa pasión. Ya no hablamos, ya no hablamos otros. Lejos de la cama y la gordura, exagero mi libertad, un privilegio que me doy. No, 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 no. No, 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 no. Un privilegio que me doy. Y si no hay fortuna, no recuperamos estas notas y yo Para nuevos vientos, para nuevos vientos